Dicen los expertos de las ciencias agrarias que la calidad de las semillas garantiza más del 40% de los rendimientos productivos finales de una cosecha. Una premisa que debe tenerse en cuenta frente a la carencia de recursos y fertilizantes que hoy más que nunca enfrenta el país. Es por ello que el colectivo de esta finca provincial perteneciente a la UEB Semillas Cienfuegos se empeña en incrementar variedades registradas para abastecer a los cinco polos productivos que hoy se potencian en el territorio sureño. Tenemos 80 hectáreas dedicadas a la producción de semillas agámicas y botánicas. Tenemos hoy siembras de 22 hectáreas de yuca, de cuatro clones de yuca, seis hectáreas de boniato, con siete clones de boniato, todos provenientes del Instituto de Investigación de las Plantas Tropicales, de Bienes Tropicales, de Inibir. Sus 40 obreros, todos vinculados a un área, también han logrado semillas de maíz, malanga, frijol caupí y plátano, cultivos que necesitan esmeradas atenciones culturales y constante aplicación de la ciencia y la técnica. Todas las semillas salen con un certificado, están las características, la calidad de las semillas, el porciento de esmeración que tiene. Nos hemos apoyado mucho en el Instituto de Bienes Tropicales, de Inibir, con sus recorridos que dan, el asesoramiento. Hemos capacitado mucho. Sus obreros tienen un alto sentido de pertenencia. Saben que su aporte es imprescindible en la campaña de primavera, donde la provincia sembrará 350 hectáreas, una cifra sin precedentes. Esta UVB nos da importancia porque nos suministra las semillas. Tenemos el 100% de todas las semillas botánicas. Nos garantiza entre un 80 y un 85% la semilla agámica. Ahora, además, han incluido la siembra de girasoles, una experiencia novedosa para la finca que, al parecer, dará resultados. Son cuatro híbridos de girasoles que tenemos, a modo de experimentar. Hay cuatro. Un destino a la producción de aceite. Y un híbrido que es para producción de, es decir, para el uso animal. Por sus logros productivos, la finca provincial de semillas, ubicada en el municipio Cienfueguero de Abreus, destaca a nivel nacional una razón más para multiplicar esfuerzos a pie de surco. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.